¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! En este vídeo voy a comentar la vergüenza que se le está permitiendo hacer al FC Barcelona. Da igual lo endeudado que esté, da igual cuántas palancas necesite, da igual que fiche lo que fiche, aunque no de salida, que el club se va de rositas. En el vídeo anterior he hablado de la sanción económica al PSG por parte de la UEFA, con una multa donde el equipo ha sido el más perjudicado y con razón. Pero es que al parecer el Barça se ha librado de esta multa. O sea, lo del Barça es algo que yo no me imagino o de verdad no sé cómo lo hacen, pero siempre sale impune de todo. Luego, Marcos Alonso se entrena con el Barça, pero el jugador todavía ni está inscrito ni el club ha hecho oficial su llegada. Es una vergüenza cómo este jugador va a recalar en el Barça cuando ya se ha cerrado el mercado de fichajes y ni los propios medios de Barcelona se ponen de acuerdo. Tenemos al Sport, donde como veis dicen que ha entrado en la operación de Aboumejan, pero sin embargo tenemos a Mundo Deportivo, donde dice que llega como agente libre. O sea, ni ellos mismos se ponen de acuerdo en la información de Marcos Alonso. Y esto es lo que demuestra que el Barça haga lo que haga, se le deja pasar todo por alto. Pero es que encima tenemos a Xavi Hernández, que en la rueda de prensa ha dicho que les ha faltado fichar a un jugador. No, claro, no. Si esto es Narnia, fichamos a lo que nos dé la gana, da igual el fair play financiero, da igual vender patrimonio del club. Aquí salimos todos impunes. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, se mire por donde se mire y se analice como se analice. Ya veréis las consecuencias de aquí a un tiempo cuando todo esto salga a la luz y cuando el Barça esté todavía peor económicamente, porque no sé cómo se le está permitiendo hacer las cosas que se les están permitiendo hacer. De verdad, esto es un cachondeo, pero el día que salga todo a la luz, nos vamos a reír y mucho. Y lo peor de todo es que el Barça se llena la boca de hablar de valores, pero fichan a jugadores de usar y tirar. Sin ir más lejos, el caso de Aboumeyam y lo que está sucediendo con los fichajes de invierno, del mercado de invierno. Aboumeyam es un jugador que llegó al Barça bajándose el sueldo y que encima ha aportado muchos goles al Barcelona, al equipo. De hecho, de los pocos jugadores que se salvan de la última temporada del Barça, es Aboumeyam. Y a las primeras de cambio lo cogen y lo venden y básicamente lo usan como moneda de cambio o el primer descartado. Como también le sucedió a De Jong, solo que De Jong pues ha sido listo y tiene contrato y ha dicho, aquí está mi contrato y de aquí no me echa nadie. Pero si De Jong no hubiera tenido ese contrato y demás, a De Jong lo hubieran echado a las primeras de cambio. Pero el tema de Aboumeyam, la verdad que es vergonzoso, porque sí, hay veces que tienes que dar salida a jugadores que no han cumplido las expectativas o que crees que no aporta tanto el equipo. Pero en el caso de Aboumeyam, que es de los que más goles ha aportado al Barça, darle esta salida en tan poco tiempo demuestra realmente los valores del Barça. O como Memphis Depay, que al final se ha quedado, sí, pero se ha quedado porque no ha habido otro remedio. Pero es para que veáis los valores del Barça y que a este club se le permite hacer lo que le dan la gana. Encima, muchos se llenan la boca diciendo que tenemos que estar agradecidos de una liga competitiva. Lo que tiene que estar agradecido el Barcelona y el barcelonismo es que al Barça se le permita hacer lo que se le permita hacer. Porque una cosa es un Barça competitivo, pero no al coste de que puedan hacer lo que le den la gana. Que encima, parte de ello, Florentino, también ha hecho alguna que otra ayudita al Barça. Así que de agradecimientos tienen que ser la bancada culé al Real Madrid. En fin, pues nada, un Barça impune a sanciones, un Barça impune a multas, un Barça que puede fichar lo que le da la gana, un Barça que a pesar de no dar salidas no sucede nada con las inscripciones. Y este cachondeo, este chiste se cuenta solo. En fin, mañana haré más vídeos hablando sobre el tema del Real Madrid, que tenemos una jornada difícil contra el Betis, pero hoy ha sido un día para criticar porque la verdad esto está llegando a unos niveles de vergüenza extremos. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!